ahi esta girando ya el mundo aqui no luego ya 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 vayas para allá dale voy 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 Le se cogan, le se cogan Vean aquí que hay, aquí que hay Ok, dos cocodrilos, mirá Pues sí Mirá, no Ay, mirá, cómo sí Se conoce a mi cocodrilo, se llamaba como es alpino Alpino Yo le quiero ser a ese blanco Alpino, ese es un alpino Wow Cocodrilo alpino 1, 2, 6, 7. Esa misma, cuando lo coge usted, ahí no lo suelta. Ahí deja la huya, pues. ¿Por qué no ensayamos contigo? A ver, vamos, que está más gordito. Conmigo se quedan muertos de hambre. No, mija. Me voy a apuntar sin dar una, no, mi maldeza. Oiga, conmigo quedan muertos de hambre. Y dice, no, 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 no. Mira, mira este otro así de ahí. Ay, este hermanito, el otro pelle. Ah, mira otro. ¿Ah? Estos animales vienen como un pachaquino, tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que madrugar, ni nada. ¿Ah? El fijo de Marte, el fijo de Marte. El fijo de Marte, el fijo de Marte, me alimentan, me dan comida. Todo. Un hotel ahí. De los del mamá. ¿Ah? Este es de los del mamá. puedan ver como un restaurante. No comienza por su herencia. No, sin terminan. EspEncera. Si no podamos ver como paquete. Si no estamos. Mira el amigón blanco, vea. Es que este es un... Mira este, mira. Parece de plástico el berraco, ¿no? Sí. Movete pues. No. Mira, mira. Quiere que se queda quietecito para atacarlo a uno. Mira, mira, mira. Y lo cierro, mira, mira. Para atacarlo a uno. Mira para atacarlo a uno, para atacarlo a uno, porque el se queda quietecito, cuando se queda quietecito, ¡pum!, le manda el guarapaso. El jefe es un contacto. Uff. Para ver, es plástico este berraco. Es que son de sangre fría, porque tienen que poner el calor, porque son de sangre fría. Ay, pero qué onda. ¿Eh? Qué onda. Esa caparazón debe de cruzar. Uff. No, pues que con las colmillas que tienen. Ay, qué mierda. Colmillas. Colmillas.